con españa primero con el rey león y fueron dos años de vivir solamente para eso y cuando terminó la obra y pues empieza mi deseo de conquistar con mi música no me hubiera imaginado que tan rápido la gente hubiera aceptado y abrazado mi música mis canciones y lo que estamos viviendo ahorita aquí también